Ahora jugaremos con mis normas, Genko. ¡Sal! ¡Sal, estés donde estés! ¡Esta partida se acabó! ¡Vamos! ¡Dilo! Hoy tenemos a figura de actualizador de la serie de Ben 10 y también su blister con los accesorios que veremos a continuación. Un primer plano para ver la figura con más detalle. ¿Por qué el actualizador? Es complicado, no lo entenderías. El reloj no te ha dejado transformarte en lo que querías, ¿no? ¡Cállate! Y también para poder apreciar sus articulaciones y los detalles de pintura. Lo siento, eres un fracaso y siempre lo serás. ¡Ah! ¡Mua! ¡Ven! Y aquí la podemos ver junto a los 10 aliens originales de Ben 10 que ya tenéis subidos. El tiempo vuela cuando te transformas. Este es el tazo animado que venía con la figura. Y el tazo por detrás. Y este es el disco que podíamos ver en el Omnitrix Alien Viewer. ¿Por qué no te quedas en la tierra con tu maestro? Yo me bajo aquí. Gracias por volar con Aerolíneas Actualizador. ¡Adiós! Si os ha gustado suscribiros, dadle like, compartir y cualquier duda tenéis los comentarios. ¿Qué estás? Vale, qué raro me siento. ¿Qué pasa ahora? No hagas eso, que me agobias. Haz una formación. ¡Ah! 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 ¡Ah!